En esta recta final del año, los seriéfilos están de fiesta porque el otoño estadounidense nos trae de vuelta algunas de las más populares producciones televisivas y también algunas nuevas series que prometen conquistar la pantalla chica. Como de costumbre, los fans de los superhéroes tienen varias opciones para disfrutar. Con respecto a DC Comics, hace poco arrancó la segunda temporada de Gotham, la cual, con más violencia de por medio, seguirá explorando los orígenes de Batman y de sus más emblemáticos archienemigos. Y al parecer, entre ellos estará el Guasón. Asimismo, regresa a la televisión el más veloz de los justicieros, The Flash, que para su segunda etapa promete sorpresas y nuevos personajes. Y compartiendo el mismo universo de Flash, también vuelve a Rowe. En esta cuarta temporada, una nueva amenaza obligará a Oliver Queen a ponerse la capucha otra vez. Además, una serie de estreno que promete es Supergirl, con las aventuras de nada menos que la prima kriptoniana de Superman. Y de lado de Marvel, ya comenzó la tercera entrega de Agents of S.H.I.E.L.D., que ha llegado con varios cambios en su historia con respecto al final de la segunda temporada. Mención aparte merece la secuela de una de las series más queridas por los amantes de los cómics, Heroes Reborn, en la que nuevos rostros se sumarán a algunas caras conocidas. Para quienes aman el terror, Octubre marca el regreso de dos aclamadas series. Primero, arribará la quinta temporada de la siempre escalofriante American Horror Story, con la afamada cantante Lady Gaga como figura central de reparto. Pocos días después, la sintonizadísima The Walking Dead nos seguirá demostrando que los hombres son más peligrosos que las hordas de zombies en su esperada sexta temporada, que será aún más sangrienta que las anteriores. Y de los mismos creadores de American Horror Story, una serie que ya está dando que hablar es Scream Queens, que combina con acierto el terror y la comedia. Y ya que hablamos de sustos con un toque de humor, otra nueva serie que promete es Ash vs. Evil Dead, creada por el destacado realizador Sam Raimi. Y si quieres muertos vivientes en esta onda más divertida, te espera la segunda temporada de iZombie. Por si fuera poco, en pocas semanas, podremos ver la conclusión del espeluznante Hemla Groff a través de Netflix. Y si te gustan en general la fantasía y las historias de corte sobrenatural, no puedes perderte los nuevos capítulos de Once Upon a Time, Supernatural, Da Vinci's Dreamungs y Grimm. Si te agradan el suspenso y las investigaciones, grandes actores regresan para protagonizar las nuevas temporadas de The Blacklist, con un tremendo James Spader, CSI Cyber, con la recientemente oscarizada Patricia Arquette, y Homnam, con la bella y talentosa Claire Danes, cuyo personaje ya no trabaja para la CIA y se ha establecido en Berlín. En cuanto a la siempre bienvenida comedia, se han echado a andar las nuevas temporadas de las queridas y galardonadas The Big Bang Theory, que se inicia con la esperada boda entre Leona y Penny. Y Modern Family, que aunque no pudo seguir alargando su reinado en los Emmy, seguirá haciendo reír a sus millones de seguidores. Como ves, estos meses finales del año llegan cargados de títulos para todos los gustos, así que solo queda ponernos cómodos y pegarnos por largas horas al televisor.